ahora amigo cómo estás te saluda ricardo estamos aquí en la en nuestra quinta donde estamos reforestando aquí donde se ve es el bosque de alimentos número uno bueno te vamos a pasar revista estamos en una época de lluvia bueno ya se están terminando las lluvias en una zona subtrópico y mira los arbolitos como están tan bonitos tan bonitos vamos a revisarlos y aquí está una canela y la canela y está un cedro que está muy lindo cedro aquí está una teca árbol madero de acá aquí está una grosella cacao sembrado aquí está un guayacán que se ha quedado pero bueno aquí está un limón un cítrico un cauge por acá tenemos árbol tom y mango tenemos el árbol de la mora ese se ha crecido acá tenemos parece una guayaba está bastantes hormigas aquí bueno una guayaba mamey cartagena está linda mamey cartagena un zapote acá tenemos otro arbolito acá tenemos una cereza está como que quiere pegar y no pega hay maleza tenemos el jackfruit un árbol que bota una fruta bien grande está bonito nicaragua el árbol de la nicaragua acá tenemos un arasá acá parece que hay otro guayabo tenemos el eucalipto está bonito el eucalipto bota un aroma esta hoja bota un aroma espectacular ya tenemos otro arbolito aquí tenemos guayabo machete está grande ya de unos tres metros el que mejor ha pegado y acá está otro arbolito que desconozco y este es el bosque de alimentos número uno recuerda que estamos reforestando aquí mira esta hermosa vista hemos sembrado 60 80 aproximadamente 120 130 árboles unos han muerto hemos vuelto a sembrar y aproximadamente quedan 130 árboles hemos sembrado muchos más pero así es la naturaleza no hay hasta el bosque de alimentos número 3 vamos para allá te voy a llevar el bosque de alimentos número 3 bueno en el bosque de alimentos número 3 estamos poniendo mal es este este cobertura de los desperdicios de hojas ramas de los árboles de las hojas de banano hemos puesto que está muy bonito este es uno de los bosques que más ha dado resultados lo sembramos mejor también en mejor época con lluvia y de aquí tenemos un zapote está muy linda el bosque está muy bonito si bien materia orgánica le hemos puesto ramas nicaragua tenemos el árbol de la mora zapote mamey cartagena otro bolito el cedro perdón guayacán cedro ya tenemos otro arbolito hemos puesto ramas para que haga cobertura esto es cacao un cítrico cítrico acá me están llamando por acá discúlpenme un caucho ya ya voy ya sí y tenemos un caucho otro bolito tommy pachaco y esto es un jackfruit que fíjate que tenemos una nuestro bosque de alimentos número 3 si te gustó este vídeo compártelo por me gusta suscríbete al canal ayúdanos ya también tenemos sembrado toda una línea de 60 árboles que pronto te haré un recorrido también están recién sembrados hasta por acá 60 árboles ok gracias te saluda tu amigo ricardo contreras gracias ¡Gracias!